Hace unos años ya pusimos en marcha, en 2018 si no me equivoco, esta escuela de gobierno. El objetivo de esta tercera escuela de gobierno es actualizar, reactualizar nuestros compromisos, nuestras propuestas con Castilla y León. Se ha puesto de absoluta actualidad un debate no sólo para políticos, no sólo para periodistas, para medios de comunicación, sino para el conjunto de la ciudadanía. Ustedes recordarán que en el último pleno de las Cortes de Castilla y León, yo misma denunciaba cómo a través de la vía de contratos menores se está financiando salvajemente a seudomedios de comunicación. Fruto del debate y la reflexión que tendremos en esa mesa de comunicación política, elaboraremos una iniciativa que vamos a presentar para el próximo pleno de las Cortes de Castilla y León. Hemos preparado dos talleres también sobre los que elaboraremos propuestas, que llevaremos e incorporaremos a nuestro programa, como son Reto Demográfico, y fondos europeos. El segundo taller de inteligencia artificial. La llegada de la inteligencia artificial es la gran promesa de presente y de futuro, pero también una gran amenaza. La primera la clausuró Demetrio Madrid, la segunda José Luis Rodríguez Zapatero, y en esta ocasión hemos querido invitar a Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias. Estamos extraordinariamente orgullosos de la respuesta obtenida de los militantes socialistas de Castilla y León y que se han acreditado para participar en el conjunto de los dos días más de un millar de personas.